Y los jeteros hacemos palmas, y las jeteras hacemos palmas Hay que aprovechar la soltería, porque hoy arranca la gira Hay que disfrutar la noche entera, dale guacha, vení y movela Dale movela, dale movela, dale movela hasta que amaneja Dale movela, dale movela, dale movela que estamos de fiesta Y dale movela, dale movela, dale movela hasta que amaneja Dale movela, dale movela, dale movela que estamos de fiesta Y sale de noche, vamos a hacerla bien, se toma un gancia, se toma un vernet Cuando baila llama la atención, y cuando ella fuma pierde el control Y rompe, rompe, rompe esa cintura, rompe, rompe y está zarpada en turla Rompe, rompe y le da para abajo, los que están de fiesta levantan las manos Rompe, rompe, rompe esa cintura, rompe, rompe y está zarpada en turla Rompe, rompe y le mueve el culo Y el que no hace el palma está zarpado de corrudo y con las pa, pa, palmas arriba y con las pa, pa, palmas arriba y con las pa, pa, palmas arriba Suena el enfiestado, las palmas arriba Nos vamos todos de joda, no nos importa nada y volvemos a cualquier hora Y estamos de la cabeza, y las guayas no paran de moverla Dale y movela, dale y movela, dale y movela hasta que amanezca Dale y movela, dale y movela, dale y movela que estamos de fiesta Escúchalo y aprendelo, el enfiestado sonando de nuevo y con las pa, 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 pa Vamos a ver la soltería, porque hoy arranca la gira Hay que disfrutar la noche entera, dale guachá, vení y movela Dale movela, dale movela, dale movela hasta que amanezca Dale movela, dale movela, dale movela que estamos de fiesta Y dale movela, dale movela, dale movela hasta que amanezca Dale movela, dale movela, dale movela que estamos de fiesta Y sale de noche a pasarla bien Se toma un danza, se toma un cuernet Cuando baila, llama la atención Y cuando ella fuma, pierde el control Y rompe, rompe, rompe esa cintura Rompe, rompe y está zarpada en turla Rompe, rompe y le da para abajo Los que están de fiesta levantan las manos Rompe, rompe, rompe esa cintura Rompe, rompe y está zarpada en turla Rompe, rompe y le mueve el culo Y el que no hace palma está zarpado Dejo rudo y vuelas Pa, pa, palmas arriba y con las Pa, pa, palmas arriba y con las Pa, pa, palmas arriba Suena el enfiestado, las palmas arriba Nos vamos todos de joda No nos importa nada y volvemos a cualquier hora Y estamos de la cabeza Y las guachas no paran de moverla Da, da, dale, movela Dale, movela Dale, movela Hasta que amanezca Dale, movela Dale, movela Dale, movela Que estamos de fiesta Escuchalo Y apéndelo El enfiestado sonando de nuevo Y doy la joven CDS Record, record Pa, pa Doy la joven Esta soll la juventud Gracias.